Aquí tenemos el archivo de 50 GB generado a partir de un dataset de palabras en inglés. El archivo generado contiene 5.000 millones de palabras separadas por espacios en blanco. Ahora explicaré lo que hace el código. Hemos definido una clase lee palabras cuyos objetos creados a partir de ésta leerán una porción del archivo grande. Hemos creado 16 objetos de esta clase y los posicionamos uniformemente en el archivo. Estos objetos serán asignados a un hilo de ejecución. Cada hilo lee secuencialmente su pieza del archivo total y va guardando los resultados parciales en un HashMap. La lectura es por bloque de bytes, 10 MB. Pienso que es muy rápido esto ya que los hilos no entran en competencia por el cursor de lectura del disco duro. Se espera que los N hilos terminen su ejecución. Luego de eso se mezclan los HashMap resultantes en uno solo y se imprimen los resultados. Ahora vamos a ejecutar el programa. Gracias. 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 Gracias.